No, no va, porque al poner el tuyo se va al mío, de verdad, paquete, paquete, no pasa nada, un cafelito, otra vez, paquete, no, no sale el R2, de verdad tío, esto no puede ser, no, no sale el R2, no, no sale, no sale, no sale, no sale, no sale, dos mil años más tarde, ahora, por ahí tenemos nueva semana, semana 5 para la pesadilla, y eso que quiere decir, pues que tenemos cambios tanto en el mapa como en el modificador, y antes de empezar este vídeo quiero pues explicar un poquito de que va cada uno, en la historia tenemos el velo intrarreinal y modificador cuerpo a cuerpo mortal, esto significa que el daño cuerpo a cuerpo tanto de los fantasmas como de los enemigos de los dos aumenta bastante, así que mucho cuidadito, y en el modo supervivencia tenemos la misión costa de la venganza y modificador incapacitación, esto lo que hace es ralentizar el tiempo de utilización de las armas fantasmas, así que si quieres equilibrar un poquito para jugar la supervivencia, pues añade algún atributo que al matar, por ejemplo, algún enemigo, pues se acorte el tiempo, así que dicho esto, vamos con el vídeo y espero que os guste. Bueno, 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 vamos a darle ganita, el velo intrarreinal, capítulo 1, a ver que tal sale la cosa, vamos por la derecha primero, ¿no? Cuerpo a cuerpo mortal, el daño cuerpo a cuerpo de los fantasmas y del enemigo aumenta. Mira, tú eres la colegrilla, volvamos a la casa. Voy yo por aquí por la derecha a pillarlo ya directamente, ¿eh? Venga, 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 que lo tengo aquí. Está aquí, ¿eh? El Ronin verde. ¡Uuuh! Vaya os que me ha pegado. Vete, 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 vete del Ronin verde. Un momento, porque tienes tú ahí unos cuantos. Tienes que echar humo porque no para, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues vételo ahí, un momento. Pues vayá, ¿eh? Me meto. ¡Uuuh! Otro menos. Otro menos. ¡Bienísima! ¡Vale! Te he visto, te he visto, compañero. Me quedo totalmente callado cuando estoy dándole a un enemigo. ¡Papapapapapá! Sí, con su ultración. Mira, aquí. Aquí hay otro más. Voy a aprovechar lo que mata ya. Vale, estoy muerto. Vale, ¿quién me queda? Vale. Vale, voy a romper eso de ahí. Sí. Vale, voy a coger aquí el sol. Vamos, 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 vamos. ¡Brrrrapa! Venga, tú coges el sol, yo coge el luna. A ver si ahora no se buguea como antes, por favore. Aquí hay uno, espérate. Espero que es el último. No, está. ¿Ya está muerto? Falta alguno más. Sí, aquí detrás. Aquí. A 60 metros pone que hay uno. Aquí hay uno. A base de puñaladita. Vale, creo que no tenemos nadie más por aquí. Vale, ya no hay ninguno más. Ya no. Ya no hay ninguno más. Oye, no ha salido ni el pergamino ni nada, ¿verdad? Vale, eres tú primero. No. No ha salido nada. Voy. Vamos a ver si ahora funciona. Por favor, que no se bugue, señor. Sí. Vale. ¡No! Sí, no. A mí no me ha salido yo, ¿eh? Para tú primero. A ver. Voy a hacer una prueba. ¿Sí? Me quedo aquí yo, colgada. Ahora sí. Dale caña. Vale, es que espérate, espérate. Vale, voy. Parecemos a Eddie y el abuelito. Y el abuelito. Voy yo. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vámonos. Vámonos. Ok, esto está hecho ya. Tiene el restamiento del santuario. Y la posibilidad a detrás. Vámonos. Vale. Vámonos. ¿Lo pillas tú primero? Vale. Ya lo tuve. ¿Qué te rompe ya, no? Tengo... Voy a pillar de la izquierda y así que puedo ayudar, ¿vale? Ok. Vamos a meter todo. Se va allá. Vale. Perfecto. Buenísima. Cuidado atrás, Liz. Lo he visto. Vale, 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 buena esa. Rompo... Rompo esto. Píllate tú si quieres la munición mientras tanto. Esto está allá arriba. Ah, que está liada a ella. Madre mía. ¿Qué me estás contando? Si me estoy protegiendo. Ah, ya me he cazado. Pero ¿cómo se protege? Mira, míralo. ¡Míralo! No es posible, eh. No te preocupes. Vale. Pillo hecho. Y la munición hasta aquí hace, vale. El pergamino lo tenemos que tener también ahí en la parte del campamento. ¡Thank you! Vámonos. Hay uno por detrás, por el lado izquierdo. Y hay otro justamente casi al entrar de frente, a la izquierda también. ¿Vale? Pillo yo el que está por detrás. Pilla tú el primero, ¿vale? De la izquierda. Pillo el que está rodeado. Eche, aquí hay uno que te puede pillar ya. Aquí. Vale. Voy yo por la luna, ¿vale? Ok. ¡Perfecto! ¡Muertico! ¡Ada, ustedes! ¡Muertico! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow! ¡No te muevas! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el Grandujón? ¡Grandujón está ahí, tío! ¡Grandujón se ha ido! ¡No, Grandujón lo ha matado! ¡No, hay otro! ¡Hay otro fuera! ¡Ah, hay otro! ¡Vale! ¡De ocho ni nueve! ¡Vale! ¡Muerta, cago! ¡Aquí está, aquí está! ¡Chao, eh! ¡Le he meto a fuego! ¡Le he meto a fuego! ¡Perfecto! ¡Vamos a destruir esto ya! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Está boteado! ¡Vale! ¡Aquí está el pergamino, Lee! ¡Aquí está! ¡Debería! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Ut! ¡Aquí está! ¡Vale! ¡Nos queda un enemigo que está aquí detrás! ¡Hello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Te me ha to... ¡Lo iba a matar a cuchillito! Pero bueno... ¡Ah! ¡Gracias! ¡Está aquí en la marca! ¡No! ¡¿Qué he hecho?! ¡Echo algunas veces! ¡Me muévelo! ¡Me han envenenado! Hay un pequeño problema ¿Vale? ¡Tengo! 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 ¡Eh! ¿Cuál daño? ¿Por este? El arquero que no para de dar la lata, tío ¡Eh! ¿Pero qué? ¿Pero por qué me hace estas cosas? Este es azul, ¿eh? Este es de la mitad Bueno, de ahí Está fría, eh Perfecto Vale, ¿vamos a destruir esto? ¿O vamos primero por el kami flotante? Vamos por el kami ¿Por el kami? Sí Perfecto Voy a coger un poquito de munición Bueno, en verdad, tampoco me hace falta ahora mismo Pero bueno ¿Dónde está la munición? Sí, ahí a la derecha Vale, luna, lunera Te toca a ti Oye, hay un enemigo más por ahí Te lo estoy escuchando gritar como si se le he puesto la vida, eh ¡Thank you very much! Te toca a ti Vale Cuando tú me digas Ya Muy bien Te he caído, te he caído totalmente 3, 2, 1 ¡Vamos! Venga Ella dice ya como la que estaba preparada, ¿sabes? Hombre, claro Es toda la vida, hombre Vale, ya está hecho, ¿no? Es toda el gondete, miraló Míralo, ahí está el gordete aquí abajo, míralo Sí, pero... voy a destruir primero esto Mira, 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 mira Yale ¡Lo ha perdido, lo ha perdido! Lo ha quedado, lo ha quedado Que me lo ha perdido Desde ahí arriba le he saltado ¿En serio? He cogido la cuerda y le he saltado encima así Álvaro, como la cuerda digo ¿Esto dije? Es imposible Vale Imposible Imposible ¿Voy por la luna? Cuarto Tú tienes la luna todavía Sí, lo tengo Farto solamente destruir Perfecto, ya tendríamos el capítulo y todo hecho Como que ya se que lo vamos a cumplir Esta es la maldición de ir como Jemnir Venga, Jemnir, Jemnir Vale, esta parte, este tercer capítulo La verdad que me ha gustado bastante porque estaba muy cerrado Un combate como si fuera Lúcido romano, vamos a la derecha primero ¿Tienes que verás? Vale Guarda donde tú quieras Vale, píllate la luna Píllate la luna Vale, tenemos el tesoro aquí Bájame la luna Vente, vente, vente Vale, rayo, voy a pillar rayo Aquí viene, aquí viene Que abra Que buena ley Aprovecha para darle Vale Vale Que hay uno verdecito No, tío Gracias Mucho humo Vale 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 Vale, ahora falta este Este es del Zoll, eh Ah, pero entre los dos lo aceptamos el Zoll Vale, hecho Creo que ya está, ¿no? Vale, vamos a por el tesoro primero Venga, vamos a cogerlo Está aquí detrás Perfecto A ver, espérate que se me... No tengo el humo, espérate Ah, pues destruimos estos mientras tanto, ¿no? Ah, no, pero mani se no sirve Es que si lo destruimos vienen los demás No, no, si no destruimos el tercero, no Ah, vale, sí, es verdad que son tres Vale, bueno Vale Perfecto Ya lo tengo todo cargadito, eh Yo casi Un poco, pero bueno Vamos a darle si quiero ¿Ya tienes el humo? Vamos, vamos Que buena ley esa, que buena Anda ¡Arruca! ¡Fuerto! Fuera este ya Y ese también Ahí está, pillamos el Zoll Y preparadito, eh Munición primero ¿Vienes conmigo? Sí Contigo está la luna si hace falta Vale Ahí, ahí, ahí Y hasta el Zoll A coger todo tendrá luna Vale Vale, cógete si quieres El del rayo o la luna Lo que tú quieras Me da igual Prefieres el rayo, ¿no? Yo no quiero Vale Voy a romper esto Y me pillo directamente el de la luna, ¿vale? Te vienes conmigo un momento Sí Yo voy por la mitad del camino ya Rápido, rápido, rápido ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo aquí una de atrás! ¡Que parece! ¡Cuidado! ¡Ah, he hecho el humo, he hecho el humo! ¡Qué buena ley, qué buena! ¡Qué buena! ¡Mirito! Vale, yo me encargo del gordo Tú del One He hecho humo otra vez aquí Pero no te vayas Sí, es que estoy aquí con el One Vale, he hecho el humo Digo, la curación Vale, este está muerto ya, el gordo Echarle bombitas al One Vale Voy, voy, voy Le estoy metiendo Una cuanta Vale, me queda Me queda un gordo Yo aquí uno de Zoll Me está dando un poquito la lata Sí, pero Espérate, voy a poner el Zoll Y encárgate del otro Zoll ¡No, jodió! Me voy a meter la lata ¡Uuuu! Me mata ¿Puedo echar vida? No, todavía no No, le queda este nada, eh Le queda este nada, Liz Le he hecho vida ¡Vamos, vamos! ¡Esto es un duelo! ¡Woohoo! ¡Vamos! Ese último golpe ¡Escarcado! ¡Madre mía! ¡Eso! Completado al 100% Todos los desafíos Yo sé Todo Así que De lujo, eh A ver qué es lo que nos dan Esta demonita Un regalito bueno Claro Tú coge la flauta El flauta está envenenado Porque te está vomitando Justamente al coger la flauta Pero bueno Es un asco El desayuno Hoy sábado No hacen todo muy bien a Liz Pero bueno El combate Magnífico Me ha gustado Estamos muy dormidos La verdad los dos Sábado por la mañana Muy tempranito Para que tengáis este vídeo Hoy Pero bueno Oye Vamos a ver que lo que nos dan Empieza bien la cosa ¡Mojón! Otro mojón Correcto Duplicado por dos Cuatro mojones Dame algo bueno Cinco mojones Bueno Me ha tocado Me ha tocado el talimat de la arquera Me parece ¿Es el que tiene la flecha? La de la distancia, ¿no? Que como una flecha Sí Sí, como una flecha Sí, me ha tocado ese No me gusta No me ha gustado nada Lo que me ha tocado Pero bueno Oye Me voy a aguantar un poquito Con lo que me ha tocado No hay otra cosa Es lo que hay Es lo que hay Oye, marcador Mira A lo tonto Mira que hemos jugado mal Porque hemos jugado dormidos Pero marcador Dos mil Así que Muchísimas gracias Lee Muchas gracias Como siempre Por haberme acompañado Hija mía A ti A ti Es un placer O bueno Ya somos Gemelian, ¿no? Porque vamos más tiempo Con la maldición De los Gemelian Que de otra cosa Pero Es lo que hay Así que si os ha gustado Dejármelo En los comentarios Y nos vemos Muy pronto Y por cierto Tengo Intentaré Tener una sorpresa Para esta semana Para que me lo vea Ahí en los directos Así que Muchísimas gracias Nos vemos En otro vídeo ¡Chao!